Satisfechos por los resultados obtenidos a través de esta campaña y es que amigos, lo que pudiera parecer una campaña simbólica ha logrado que decenas de personas en esta ciudad ya han establecido como una rutina el hecho de que cada año deben de someterse a estudios de prevención como sonomamografía, mamografías y también de encitometrías, que son los estudios que se realizan con estas facilidades el mes de octubre. Hablamos de un 30% de descuento en pacientes privados y exentos de copago en pacientes asegurados, pero son estudios que se realizan durante los 365 días del año. Pero esto ha servido para motivar a nuestra población, para crear conciencia de prevención y cada día más personas se suman y con esto más se previene el cáncer, porque el cáncer no es sinónimo de final, sino que es una enfermedad que puede ser contrarrestada, que puede ser enfrentada y que puede ser tratada con resultados eficaces si es diagnosticada a tiempo. Así es que qué bueno, les invitamos para el próximo año que nos acompañe en nuestra caminata, en nuestras conferencias y otras actividades que desarrollamos durante nuestra campaña rosa de mes de octubre. Bueno, en esta oportunidad vamos a entrar en nuestro segmento IRME informativo y es que le tenemos informaciones y médicas muy importantes y vamos a iniciar diciéndoles que la Sociedad Dominicana de Pediatría y el Ministerio de Salud Pública firmaron un convenio interinstitucional dirigido a fortalecer las políticas públicas focalizadas a la atención neonatal y pediátrica, así como al reforzamiento de todos los hospitales que prestan servicios de atención materno infantil. Mediante el acuerdo, el cual se enmarca en la Alianza Nacional para Acelerar la Reducción de la Mortalidad Materna e Infantil, las partes se proponen trabajar de forma conjunta en la elaboración de guías y protocolos, fomento y desarrollo de actividades en la capacitación del recurso humano, promover investigaciones, colaboración técnica en el diseño de políticas, planes e intervenciones sanitarias, coordinación y ejecución de proyectos. El presidente de la Sociedad de Pediatría, Dr. Marcos Díaz Guillén, resaltó la importancia del acuerdo ya que él mismo servirá para capacitar a los pediatras que están presentes en partos, recibiendo niños en reanimación neonatal, con el objetivo de disminuir la incidencia en las muertes materno neonatal. Destacó que como SDP están abiertos a colaborar para que la niñez dominicana tenga un mejor espacio, salud y bienestar de vida. Asimismo, se comprometió a capacitar a sus asociados en las 17 filiales que tiene la Sociedad Dominicana de Pediatría, distribuidas en todo el país para beneficio de los médicos y su educación médica continuada y la preservación de la salud de la infancia dominicana. ¡Qué bueno! Felicitar a la Sociedad Dominicana de Pediatría, recordar que nuestra presidenta fue directora de esta Sociedad de Pediatría en nuestra filial Peravia por muchos años y desde allí realizó un trabajo loable, excelente, apegado a las directrices de esta organización que son verdaderamente enmarcadas, al igual que irme en fomentar prevención, en fomentar bienestar, específicamente en lo que tiene que ver con la salud materno, infantil o materno neonatal. Así es que enhorabuena.